Yo soy un vagabundo Llegando por el mundo Arrochando amor Yo soy un mujer viejo Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra La mujer es buena Vivir con amigos Pasando botellas Me gusta la barra Me encanta el amor Me aventurino Con el corazón Me gusta la barra 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 A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena barra Y darle gusto a mis plazas Me gusta la barra Me gusta la barra Y darle gusto a mis plazas 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 No teаю como nadie No me toca una barra Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis traceres Y a mí me gustan las barras A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis traceres